Aca, Taimera, Taimera Leon, Taimera, Taimera Taimera Hijo de CÁ DIFICIL ES METER TU PUTO A SU UN CONCHA DE TU MADRE Ta madre hoy, me llame el huevo en la gente que es así Ta madre hoy, bruto de p*** ahí hoy Es un hijo de p*** hoy mali*** concha de tu madre, huevón Eres un m***o METE TU TU MULA A su m***a que me da coli las ordes Que me da coli la carada de p*** Vete a jugar minecraft, no se pero deja el dota Esta es la verdad del dota peruano mano Esta es la unica verdad, puro bruto Que me da coli la carada de p***